Yo tengo derechos, me lo informó mi abogado Sánchez. Iniciamos. Hola, 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 mi gente hermosa, preciosa, chula, bonita cosita, las caídas del cielo que nos escuchan a través de 318 Latino. Nuevamente aquí su amigo, su servidor, su compadrito Brian García, acompañándonos desde el Downtown de Shreveport el día de hoy con nuestro queridísimo amigo, el abogado de la gente, José Sánchez. ¿Cómo estás, José? Sí, buenos días, Brian. Buenos días a toda la gente que está escuchando. Aquí otro lunes a trabajar otra vez como siempre, pero gracias a Dios tenemos el día y vamos a disfrutar el día y trabajar duro. Excelente, excelente, José. Bueno, pues ya tenemos un tema muy importante para la gente. Vamos a hablar de cómo pueden ellos conseguir su récord, ya sea su récord criminal o su récord de inmigración. Hablaremos de esto, pero primero vamos rápidamente con las palabras de nuestros patrocinadores. 318 Latino, por internet, desde Shreveport. Hola, yo soy el abogado José Sánchez. Ya sea accidentes de ato o de trabajo, muerte injusta o inmigración. Como inmigrante, yo entiendo. Obtén un diploma de asociado o una certificación en Southern University o en Shreveport. Ellos te ofrecen becas y planes de pago. Tienen consejeros hispanos que te ayudan y entienden tus necesidades. Y está aquí en Shreveport. Visítalos. Hola, soy Marcial Avelar, de Avelar y Asociados, con oficinas en Texas y Luisiana. Visítanos en nuestras oficinas en Marshall, Henderson, Texarkana o Boucher City. Síguenos en Facebook, Avelar y Asociados, sirviendo a nuestra comunidad. Hola, soy Dayan Rodríguez con el Banco Regions. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿será que yo puedo comprar una casa? Si estás interesado en los requisitos para iniciar una hipoteca y conseguir la casa de tus sueños, márcame al 318-429-1563. Desde Shreveport, 318 Latino. Y bueno, pues ya estamos de regreso, mi gente hermosa. Tenemos con nosotros al abogado José Sánchez. El día de hoy vamos a hablar acerca de nuestros récords. Adelante, abogado. Sí, gracias, Brian. Y como toda la gente que nos está escuchando y que ha tenido mucho tiempo, muchas veces lo que me preguntan es, quiero ganar el archivo o el récord, se puede decir, de mi historia. ¿Qué es el proceso? ¿A quién contacto? ¿Cuánto cobran? Y X. Primero vamos a hablar de qué vamos a hablar, qué es el récord, qué es tu archivo. Entonces, vamos a hablar de archivos penales que serán de la ciudad, del condado, del estado, del gobierno federal. Es casi el penal, ¿verdad? En cualquier caso, casi es el penal, como de tickets, de velocidad, de no cinturón, o orden de arrestos, porque no pagaste la multa, o X, ¿verdad? Pero también vamos a hablar de los archivos de migración. Eso lo hacemos muchas veces porque hay gente que los agarró migración, los han deportado, no se acordaban la fecha o qué es lo que pasó. Y en eso tenemos que mandar a pedir su archivo antes de empezar su caso de migración, porque no queremos meter una aplicación y al final sale ese archivo que puede afectar su caso y no pueden arreglar. Entonces, son cosas que vamos a hablar hoy en este programa. Entonces, primero vamos a hablar de penal, casos de penal de tu archivo. Lo que pasa es que cada vez que alguien, una agencia, sea de la ciudad, del condado, del estado federal, te arresta, ¿ok? Claro, te arrestan, te llevan físicamente a la cárcel local, te sacan las huellas, te sacan fotos, ponen todos tus datos en la computadora. Y claro, si siguen o no te hacen cargos, es otra cosa, ¿verdad? Pero ya para siempre ese archivo va a estar allí en el archivo de la agencia que te arrestó. Ya después siguen con los cargos y te declaras culpable en la corte o el juez te encuentra culpable, también allí va a estar en tu archivo que eres culpable de un delito que te dieron. Entonces, así sigue la gente y con tiempo ellos quieren grabar el archivo de lo que pasó en ese caso. Entonces, hay varios modos de hacerlo. Lo más fácil de hacerlo es ir al lugar, al condado o la ciudad o el estado donde te arrestaron y pides tu archivo de ellos. Y ahí cuál es un documento público general, nada más que son menores de edades, o puede ser una aplicación para que cierran tu archivo al público. Pero normalmente es algo público. Y ya mandas a pedir tu archivo. Muchos ciudades, condados, ahora ya tienen por línea. Hay un proceso que puedes mandar a pedir tu archivo. Puedes hablar, te dicen cuánto cobran, mandas el dinero, pagas por tarjeta de crédito en línea y te mandan tu archivo. Muchas veces, cualquier razón que quieres tu archivo, es mejor pedir lo que se llama una copia certificada. Eso que ponen la estampilla, que dicen que es de verdad de ese lugar. Y lo puedes usar por cualquier razón que quieres usarlos. Muchas veces la gente necesita para trabajo, para la escuela, para algo de sus hijos o grabar licencias de diferentes trabajos. Entonces son cosas que tienes que ganar. Una de las más famosas es la FBE, que mucha gente manda a traer su FBE o piden las huellas certificadas de FBE para un trabajo de un doctor, enfermera, o servicio de que estás trabajando con el público. O cualquier razón, eso lo puede hacer. Como te dije, la ciudad, el condado, el estado, lo más fácil es físicamente. Por ejemplo, si te arrestan aquí en Longview, puedes ir a la ciudad de Longview, tienes que ir a la agencia donde te arrestaron y también dónde, en qué cárcel jueces y todo eso. Pueden ser varias agencias durante el trámite. Por ejemplo, la ciudad de Longview te arrestó, pero te llevaron al condado, que hicieron los cargos. En ese caso, puedes ir a los dos, pero en general, donde jueces a corte, es donde quieres ganar tu archivo. Muchas veces te cobran mínimo, que te cobran por las copias que cobra el condado o la ciudad que te quieren dar esos archivos. Lo más también que si quieres, puedes ir a Austin, la página del Departamento del Estado de Texas, y allí también hay un proceso para que puedas mandar a pedir tu archivo de estatal, que allí va a incluir todos estos arrestos en todos los estados. Y como te dije, la FBI, eso también lo puedes hacer. Nosotros aquí en mi oficina, tenemos una máquina digital que podemos sacar tus huellas y vamos a imprimirla en una tarjeta, y con esa tarjeta mandamos a FBI, y allí sale todo lo que te ha llegado. Si eres residente o ciudadano, eso lo podemos hacer para el siguiente día. Nos mandan un correo electrónico con todo tu archivo, y podemos imprimirlo, y eso puedes usarlo como tu archivo. Pero si quieres certificado, eso dura como unos tres o cuatro días, y te lo mandan físicamente en eso. Eso es un modo de hacerlo más rápido. Si no tienes papeles, y tenemos que mandar a pedir tu FBI, eso sí dura un mes, más o menos dos meses, para que te llegue. Pero es un modo para saber exacto qué es lo que te hicieron, cuándo tú lo hicieron, y qué era el delito, y qué era los castigos. Eso es lo más frecuente que vemos en casos penales. Cualquier persona puede hacerlo, nada más que mucha gente no sabe cómo hacerlo, no saben exacto, y por eso vienen con nosotros para hacerlo. Pero eso lo hacemos también por doctores, enfermeras, profesiones que necesitan la FBI o archivo penal. Y lo hacemos aquí en la oficina. ¿Deberíamos de confiarle a las páginas, websites, que dicen que pueden sacar nuestro récord, o mandarnos nuestra información de nuestro récord? ¿Ellos también lo hacen a través del FBI, o cómo lo hacen esas otras páginas web? Depende, por ejemplo, la página My FBI Report. Allí vas a ver una lista de diferentes agencias o compañías que hacen ese servicio. Y también allí vas a ver mi página mía, porque yo estoy registrado con ellos, y hay mucha gente que hace esos servicios, y más que tienen en su oficina la máquina. Porque la máquina que yo tengo es casi la máquina que tiene la policía, nada más que está un poquito más rita, y la puedo llevar a lugares, y allí puedo sacar muchas huellas. Y la razón en la que hice, Brian, es porque antes yo mandaba a los clientes a la cárcel local para que les saquen sus huellas. Oh, wow. ¿Entiendes? Y la tarjeta. Como que les da miedo, ¿no? Por ese tiempo tenían licencia, daban IDs, eso no era un problema, porque ellos tienen una ubicación. Pero ya cuando cambiaron aquí en Texas, en muchos estados, que no pueden dar licencia a los IDs, después yo compré esa máquina y dije, no, pues cuando vienen conmigo, yo no voy a pedir esas cosas, nada más un pasaporte, una matrícula, otro modo de ID, o otras cosas, para que podamos sacarle esos casos. Y también eso me ayuda mucho en mis casos de migración. Entonces, de eso podemos encarar a otra, la otra tema que estamos hablando, tu archivo de migración. Por ejemplo, si viene Juan conmigo, dice, sí, hace como cuatro años me agarraron en la frontera, o también me agarraron un poco borracho, y me regresaron, pero no me acuerdo dónde, exacto las fechas. Después, en ese caso, podemos mandar su FBI, porque allí va a salir también, no nada más de lo penal, pero también cualquier cosa de migración también va a salir allí. Así cumplimos con los dos requisitos, de agarrar su archivo de los dos. También, de migración, puedes mandar a pedir tu archivo a lo que se llama la folla. La folla es tu archivo de migración. Si has metido una aplicación, o alguien te ha metido una aplicación, también puedes mandar a pedir tu archivo de eso. En eso no necesitas las huellas, nada más con la fecha de nacimiento, nombre y otros datos, puedes mandar a pedir tu archivo. Ese proceso de mandar a pedir tu archivo es gratis. El gobierno no te cobra. Claro, si me cobras a mí, o cobras a otro abogado, otra persona, te va a cobrar por el servicio. También otra que sí hacemos es lo que se llama O-B-E-M. En ese lo que hacemos, sacamos tu huellas y la mandamos a la frontera de migración, el archivo de migración, y ellos te mandan lo que tienen sobre la historia de las huellas. No se hace por los nombres, se hace por las huellas. Y allí podemos salir cuando entraste, si te agarraron, en qué parte te agarraron la frontera, qué te pasó y todo eso. La otra también que existe se llama la CBP, que es la frontera también, pero eso es mucho por nombre y fecha de nacimiento. Eso también lo mandamos. Y el último que lo podemos mandar es del Departamento del Estado, que será por visas que has tratado de agarrar o arreglates en Juárez. Todos son cosas. Lo que hacemos muchas veces, Brian, depende del caso. Tenemos diferentes paquetes. Tenemos un paquete que mandamos todos, para mandar a todas las agencias. Y también depende de tu caso, si es necesario mandarlos a todos. Pero también cada uno es diferente. Por final del día, lo que recomiendo, si tienes un archivo, si vas a meter un trámite de migración o necesitas por un servicio, es mejor mandar a pedirlo antes que lo hagas. Porque yo he visto casos que muchos de migración que van con notario o con otros abogados. Y si le dicen, sí, me agarró migración en X fecha y el abogado manda a pedir el archivo y por cualquier razón no sale o no lo mandaron en el correcto agencia que era necesario. Y siguen con el caso y van a Juárez y no arreglan por la razón que lo arrestaron. Y si hubieran metido en la aplicación, si hubieran mandado a pedir el archivo desde el principio, hubieran visto que no eran, que no hubiera podido calificar o eso le iba a afectar. Y hubieran ahorrado todo ese dinero y menos que ahora ya tienen que regresar otra vez ilegal a este país. Eso es algo que tienen que hacerlo. Y muchos también, Brian, orden de arresto, ¿verdad? Muchos dicen, no, yo tengo warrants porque no hace unos 10 años que no pagué mi ticket y ahora qué va a pasar o quiero arreglar. Entonces tenemos que arreglar ese orden de arresto, ¿verdad? Primero, saber dónde, dónde es. Y a veces la gente no se acuerda bien o era en Dallas, pero en Dallas hay muchas ciudades, no nada más hay Dallas. Claro, claro. No se acuerdan dónde, dónde es exacto. Sobre esos casos a veces sacamos la FBI porque allí va a salir casi todo que existe porque es federal, ¿verdad? Eso es el camino y modo de agarrar tu archivo. Lo hacemos aquí en la oficina para si quieren su servicio. Y si no, pueden mismo, si hablan inglés y entienden más o menos cómo trabajan las cosas, pueden pedirlo en línea, pueden hablar con el condado, con la ciudad, para que puedan pedir su archivo. Excelente, excelente, José. Oye, bueno, para la gente que esté buscando sacar su archivo, si no necesitan, ya sea para su casa, de inmigración, para su caso criminal, pueden contactar directamente a José para conseguir esa información. Ahí está la información de cómo pueden hacerlo, si pueden, aquí a la parte de abajo de la pantalla. José, vamos a ir rápidamente a un pequeño corte comercial. A regresar, tengo unas preguntas para ti, a que pueden, no sé si son más o menos como un caso criminal, pero bueno, tengo estas preguntas para ti en un momentito, ¿ok? 318 Latino, por internet, desde Shreveport. Elite Football Club, es una organización dedicada al desarrollo técnico del fútbol juvenil, en el noroeste de Luisiana. Tenemos programas para niños y niñas, de entre 4 y 15 años de edad, búscanos a través de Facebook e Instagram como Elite Football Club. ¿Cansado de rentar? Hugo Murcia, tu profesional agente de bienes raíces. Aceptamos número de seguro social y número ITIN, para hipotecas con amortización máxima de 30 años. Compra y venta de propiedades 100% garantizada. ¿No tienes un plan médico? ¿Necesitas un doctor que hable tu idioma? Sure Access, es tu clínica médica que te ofrece acceso directo a tu doctor por e-mail, texto o teléfono, y te ofrece consultas en tu idioma al momento. Llama ahora, y empieza a tener el servicio médico personalizado que te mereces. 99 dólares al mes, cuando firmas por 12 meses. Kingston Neighborhood Market, una tienda gigante con pasillos llenos de productos latinos, carne fresca, bebidas, pan recién horneado, y todas las mañanas ofrecen sabrosos burritos. Y los martes hay especiales en tacos. Visítalos en la 5604 Highway 3, Benton. Hola, soy Dr. Roderick Loud. Por años, el dentista Rory Key Loud ha atendido a nuestra comunidad hispana con precios económicos. Se especializan en coronas, extracciones, limpiezas, rellenos, blanqueado de dientes, cuidado de caries, reparaciones completas y parciales. Rory Key Loud, 2701 Frederick Street en Shreveport. Desde Shreveport, 31318 Latino. Y bueno, pues damas y caballeros, ya estamos de regreso aquí a través de 318 Latino. Tenemos con nosotros al abogado José Sánchez. El día de hoy vamos a platicar, bueno, el día de hoy nos platicamos acerca de los récords criminales, qué son, cómo los podemos conseguir y para qué nos pueden ayudar. En estos momentos tengo unas preguntas que nos ha llegado de nuestra audiencia. Nos dice una persona que prefiere mantenerse anónima, dice vivo en un vecindario privado que es regido por una asociación de vecinos. Hace unos días unos ladrones robaron cosas de mi automóvil y fueron capturados en mis cámaras de seguridad. La asociación de vecinos me exige que haga una denuncia, pero yo no tengo documentos y no quisiera hacer la denuncia. ¿Qué me recomienda? Pues primero, tus datos legal o legal, lo que estés, eso no tiene nada que ver con el derecho de hacer una queja o una demanda o algo con la policía local o una demanda en la Corte Civil. Claro, gente que no tiene papeles siempre va a tener poquito miedo de esa razón, que los van a agarrar, los van a deportar. Yo nunca he escuchado que una agencia de policía o de gobierno, o que la razón que alguien hizo una denuncia o una queja, deportaron a una persona o lo pasaron a inmigración. Eso nunca he escuchado. No sé si lo han hecho, pero yo nunca he escuchado que han hecho esa cosa. So, de tener miedo y no le van a hacer nada a las víctimas, se puede decir en este caso. Segundo, cuando haces esa queja, después ya el Estado, el gobierno estatal o local, que la policía va a hacer cargos con tiempo sin cuenta en la persona, a lo mejor el inmigrante va a tener que ir a testificar, ayudar a que si eso son propiedades, si es lo que pasó, si era su casa, y todo eso iba a ser parte del proceso que tiene que hacer, claramente. También la seguranza, si tenía seguranza de casa, también muchas veces la seguranza cubre los daños, lo que robaron y todo eso. Y también ellos también tienen que hacer investigaciones para ver qué es lo que pasó. Otra pregunta que muchos, a lo mejor en este caso, Brian, que van a preguntar es si ellos van a poder calificar por la visa U que hemos hablado. La visa U vimos que era una visa que hicieron años pasados, que dan 10 mil por año. Y en este proceso, si eres víctima de un acto de violencia, ok, y hay una lista de qué cargos que existen que van a calificar abajo de eso. En este caso, yo pensé que es posible que no, porque no le hicieron algo al señor físicamente, o la persona que mandó esa pregunta, no lo agarraron, no le pegaron, no lo agarraron físicamente para quitarle sus cosas. Yo pienso en ese caso, a lo mejor inmigración no lo habló como ese caso. Pero si, en ejemplo, si le hubieran agarrado, pegado, o poner una pistola en su cabeza, robarlo, todo eso, entonces, si es un acto de violencia, no importa que físicamente no lo tocaran. Después, en este caso, sí, puede aplicar por una visa U. Esa es una visa que se manda pruebas de lo que pasó, pruebas del inmigrante, y también el gobierno hace los cargos, y tú tienes que ayudar a ellos a testigar o dar las pruebas, y ellos firman la aplicación, y eso es la aplicación se manda a inmigración. Lo malo es que nada más dan 10 mil por año, ahorita están como cinco años trazados, pero si el día llega tu caso, y te aprueban, te dan una visa U por cuatro años, y después de los tres años, puedes aplicar para tu residencia. Algo bueno que salió apenas la semana pasada, Brian, es que el presidente Biden anunció, como están tardando tanto los cinco años, para que te digan si sí o no aprueban tu visa U, ahora van a dejar que si tú metiste una aplicación para la visa U, te van a meter su permiso de trabajar. Eso va a ayudar mucho con los casos, y ya nosotros, la oficina, vamos a empezar a hacer visa U, no lo he hecho yo antes, porque hay muchas agencias del gobierno que ayudan a la gente por gratis, o no con la casa, pero ahorita muchos me están hablando, quieren que yo lo haga, porque yo lo hago más rápido, más fácil, y si vas a una agencia de non-profit, que se llama, del gobierno, porque ayuda al gobierno, están trazados, tienen muchos casos, y a veces no son abogados, y esa es la razón que la gente ya va a querer que nosotros lo hacemos, y claro, podemos ayudarlos en ese caso, pero el caso más, el paso más importante es agarrar la firma de la agencia local, y a veces la agencia local es un ubicano, no quieren ayudar a los estudiantes, y no quieren firmar, entonces se trata de una tema política, y a veces tenemos que hablar con ellos en persona, y tratar de explicarles por qué razón es importante cara a la firma. Claro, claro, bueno José, muy importante información para la gente que nos está viendo, les pedimos nuevamente que nos ayuden, compartan este video, compartan esta información, si tú ocupas tu récord criminal, o tu récord de inmigración, lo puedes conseguir en las oficinas de José Sánchez Law Firm, ahí está la información aquí abajo, pero para ayudar a la gente que nos esté escuchando también a través de la radio, dinos usted cuál es tu número de teléfono, y cómo te podemos contactar. Sí, lo más fácil es hablar de mi oficina, que es 903-758-8700, otra vez 903-758-8700, o pueden ir a mi página, miabogadosánchez.com, miabogadosánchez.com, ahí tenemos mucha información, datos, cómo pueden contactar con nosotros, y también nos pueden seguir en mi página, José Sánchez Law Firm en Facebook, y háganos un like, síganos, ahí ponemos mucha información, y cualquier caso de accidente, de penal o de inmigración, vamos a dar listos para ayudarles. Ahí quedó la información, así que, caballeros, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartan esta información, y nos vemos en la próxima edición de mi abogado Sánchez, a través de 318 Latino. Muchísimas gracias, José. Sí, gracias, buenas tardes. Somos 318 Latino. Noticias, historias, reportajes, entrevistas, y mucho más. Aquí es donde tu negocio o producto se proyecta, no solo localmente, sino que en la señal global de internet, anúnciate en 318 Latino. Sin contratos, sin cargos adicionales, y mientras promocionas tus productos y servicios, apoyas este canal, para seguir dando a conocer más latinos, que están saliendo adelante. Juntos, podemos seguir avanzando. 318 Latino.